En este video te vamos a decir todos los cameos rumorados para la cinta The Flash. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Bienvenidos a este canal de Frank es mi nombre. Oigan, muchas gracias por apoyar el canal. Gracias por ver los videos. Sobre todo por eso, por ver los videos, por sus likes, por compartir los videos y demás. Súper importante que se suscriban al canal. Eso es bien, bien importante. Y también, ya que estén suscritos, acuérdense, porfa, 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 de darle click a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo, ustedes se enteren y lo puedan checar. Oigan, queremos hablar acerca de un rumor que ha liberado Fandom Wire en el sentido de que Warner está preparando una gran cantidad de cameos en la cinta The Flash. Cinta que, como saben, estará basada en Flashpoint, que en su momento fue reinicio para los cómics y que ahora pretende ser también reinicio para el universo cinematográfico de DC. Sabemos que está Michael Keaton dentro como Batman, sabemos que está Ben Affleck dentro como Batman y, por supuesto, es Ram Miller como Flash. Pero ahora, de acuerdo con Fandom Wire, prácticamente Warner Bros. quiere a todas sus versiones de Batman dentro de esta película. Sí, no solamente Michael Keaton y Ben Affleck. Tendríamos también un cameo de Christian Bale, tendríamos un cameo de George Clooney y tendríamos un cameo de Val Kilmer. Empecemos por estos últimos dos. Se supone que veríamos a estos dos personajes, al Batman de Val Kilmer y al Batman de George Clooney, que de hecho dicen que ya se acercaron a negociar con estos actores. Hay un punto ahí interesante, porque si recuerdan en la película de Batman Forever y de Batman y Robin, el actor que hace el personaje de Robin justamente es Chris O'Donnell. Así que estos dos Batman tendrían al mismo Robin y eso no tiene sentido cuando se supone que están en una misma tierra. Bueno, aquí lo interesante es que en teoría van a ser dos Batmans de tierras distintas que tendrían una misma versión de Robin. Es decir, un Robin en la tierra de Batman de Val Kilmer y otro Robin exactamente igual en la tierra del Batman de George Clooney. En el caso de Christian Bale, Warner está convencido de que quiere visitar el Nolanverso sí o sí. Así que se supone, de acuerdo con Fandom Wire, que ya están negociando con el actor. Pero si de alguna forma no quisiera aparecer, lo que están pensando es mostrar un periódico con el titular de la muerte de Batman, como lo vimos al final justamente de Batman, la leyenda del caballero asciende, refiriéndose justamente a la muerte de Batman. Muy similar a lo que ocurrió, por ejemplo, en su momento en el crossover de Crisis en las Tierras Infinitas del Arrowverse donde había una referencia directa justamente al Batman de Tim Burton que ahora lo veremos en esta película de Flash. Pero eso no es todo, eso no es todo. Resulta que Warner Brothers también quiere incluir un cameo de Superman. Y aquí cuidado porque no estamos hablando de Henry Cavill, estamos hablando de un Superman que nunca vimos en pantalla, que solamente lo vimos en fotografías, en algunas pruebas de vestuario y luego en un documental que pues ha preparado por ahí alguien sobre el por qué no se llevó a cabo esta película de Superman. Y nos referimos al Superman de Tim Burton. Hay que recordar que cuando hizo Batman y luego Batman regresa, Warner le ofreció hacer una película de Superman. Y para esa película de Superman había escogido Tim Burton a Nicolas Cage como el actor para representar este personaje. Si ustedes recuerdan, por ahí existen algunas fotos de Nicolas Cage en la prueba de vestuario del traje de Superman. Bueno, pues entonces Warner quiere incluir a ese Superman de Nicolas Cage dentro de la tierra del Batman justamente de Tim Burton y del Batman de Michael Keaton. Sería como el Superman del Batman de Michael Keaton. Eso es bien, bien, bien interesante. Así que están buscando, se supone que ya a Nicolas Cage para que se ponga el traje de Superman y aparezca en esta tierra dentro del multiverso o de las distintas visitas al multiverso de Flash en esta película de Flashpoint. Pero las cosas no se quedan ahí porque resulta que tendríamos algunos cameos más. Por ejemplo, los rumores dentro de Fandom Wire apuntan a la presencia del Flash de Grant Gustin es decir, del Flash del Arrowverse repitiéndose el encuentro que vimos en Crisis en las Tierras Infinitas pero ahora los dos Flashes enfrentándose o viéndose dentro de la película de Flashpoint nuevamente y también se sumarían personajes del pasado y del presente de este Arrowverse de CW. Por ejemplo, están pensando en Stargirl que tiene su propia serie de televisión en HBO Max en este momento en algún personaje de la serie de televisión de Titans también y además de eso están pensando en los actores de Smallville que ya en un video del cual aquí les dejo a la liga hablo de la aparición de Tom Welling como Clark Kent Superman en esta película de Flashpoint pero además de Tom Welling estarían pensando también en que aparezca Kristen Krook como Lana Lang en esta versión de Flash de Flashpoint está súper súper chido si es cierto lo que dice Fandom Wire que está todo lo que está preparando Warner estaría súper súper chingón bueno, pues aquí dejamos los rumores y espero que te haya gustado el video si te gustó por favor te pido que le des like al video dale like al video por favor compártelo ve el resto de los videos del canal por favor te lo pido estamos muy cerca de la cifra para poder empezar a generar ingresos en este canal y además de eso también te pido que te suscribas por favor suscríbete al canal y ya que estés suscrito te pido que le des click a la campanita para que pues cada vez que haya un video nuevo te enteres y lo cheques muchísimas gracias yo soy Frank hasta la próxima adiós gracias 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 gracias